Adriana tiene 23 años y perdió su empleo durante la pandemia. Trabajó en un restaurante del norte de Quito. Está desorientada pues tiene una niña a la que mantener y no ha recibido ni siquiera su liquidación. Es duro porque imagínese yo estoy con mi bebé recién nacida. ¿Y yo cómo hago? Es duro para mí porque no tengo de dónde sostenerme. A Susana de 24 años le ocurrió lo mismo. Era vendedora en un almacén de zapatos y hace dos semanas le notificaron. Dice que prefirieron quedarse con el personal más antiguo. Llegaron, nos quitaron las llaves y nos dijeron que nos iban a avisar. Hasta el sol de hoy no nos pagaron nuestra mensualidad. Piensa que por la crisis que trajo el coronavirus le será muy complejo conseguir un empleo durante el resto del año. No es fácil conseguir. Yo he estado postulando. Ayer hice 35 postulaciones. Trabajo hay, pero no llaman. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Desempleo sostiene que las recesiones afectan más a los jóvenes que a los trabajadores de mayor edad y experiencia. Y suelen ser los primeros en ser despedidos o en ver un recorte de sus horas de trabajo. Y asegura que durante los meses de confinamiento el 17% de personas de entre 18 y 29 años se quedó sin empleo a nivel mundial. El exsecretario de Juventudes, Elías Tenorio, dice que la situación es crítica, pues en Iberoamérica se estipula que al menos 15 millones de jóvenes perdieron sus trabajos en la pandemia, por lo que se requieren de acciones apremiantes del Estado. Entonces, ahí hay una responsabilidad compartida por parte del Estado de seguir profundizando sus programas de empleabilidad y de control a las empresas para que no sean los jóvenes los perjudicados. Según datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, más de 100 mil desafiliaciones de jóvenes de entre 21 y 30 años ocurrieron desde marzo a junio en el país.